Y que a veces me pongo a darle vuelta a las cosas. Eso que estás otra vez con el régimen para adelgazar. Que no, que no eso. Que la verdad que somos unos parásitos. Esta forma de vivir no conduce a ninguna parte. Es una vida carente de objetivos. Pasan los años y uno se encuentra como vacío, sabiendo que no va a dejar nada atrás de eso. Pero bueno, me vas a dar la barrila ahora. A mí tú no me engañas. Tú estás otra vez con el biodies. No le haces, si me ha visto merendar. Es que aquí mismo, en esta calle, centro de tanto vicio y tanta ambicia, me han entrado ganas de volver a ascenderos retos. Y tú tendrías que hacer lo que yo voy a hacer. ¿Y cuál lo vas a hacer tú? Pues ponerme a bien con Dios. Hay que pensar de vez en cuando en cosas espirituales. Por el momento no había pensado yo en... Pues tú verás lo que haces. Pero yo me voy a buscar la paz. Pero bueno, tú estás loco. ¿Cómo vamos a dejar esto aquí? ¿Eh? ¡Espera! ¿Tú te lo has pensado bien? ¿Te has fijado qué dos gachis? Que no hago, Maki. Que habito como una luz. ¡Eh, Poppy! ¿No podía morir otro día a eso de la luz? ¡Uy, perdón usted, señora puta! No. No siento de verdad. ¡Se sitúan por ver el video! ¡No podía!